Preciosa, como divina gloria, valiosa de verdad, si mis ojos no me miren, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tal vez tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera mal, y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida, si no estuvieras yo no se que haría, seguro no habría quien me entendiera como tu. Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuanto te quiero y te llevo dentro, muy dentro de mi corazón, mi primer amor. Un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero, mamá. Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero, mamá.